Surinam cierra el libre tránsito de los cubanos al exigir visado desde el primero de mayo. El gobierno de Surinam se convirtió en el más reciente país en cerrar el libre tránsito a los cubanos al exigir visados de turismo para los nacionales de Cuba a partir del próximo primero de mayo, según informó el ministro de Exteriores de ese país, Albert Ramden. La medida forma parte de una política de la nación sudamericana que toma igual medida para otros 21 países que hasta la fecha gozaban de libre visado. De acuerdo con las autoridades, los ciudadanos que disfrutaban de estos beneficios, incluidos los cubanos, estaban abusando de la exención de visado para actividades como el tráfico ilegal de personas o la migración masiva hacia terceros países, empleando a Surinam como puente. Ahora ese descontrol acabará en poco más de una semana para ciudadanos de Cuba, República Dominicana, Venezuela, India, Nepal, Pakistán, Bangladesh, Kenia, Ghana, Somalia, Camerún, Etiopía y Siria, entre otros, que deberán pedir visa en las embajadas de Surinam para visitar el país. Por su parte, se mantienen sin cambios, es decir, siguen disfrutando de la exención de visado, ciudadanos de China, Marruecos, Rumanía y Colombia, aunque de estos países también se registra un aumento en las entradas. La compañía aérea FlyOS tiene una conexión semanal entre la Habana y Paramaribo, que era utilizada por los cubanos para el llamado turismo de compras, donde se revenden en la isla los productos que se obtiene a más bajo precio en Surinam. Aunque también era una vía de escape para comenzar desde allí una migración hacia el cono sur del continente. Hasta el momento no se conoce cómo la exigencia de visado afectará los planes de la aerolínea. La embajada del Surinam en Cuba se encuentra ubicada en la 3ª avenida, esquina 80, en el edificio Jerusalén, oficina 210, en la ciudad de La Habana. Si desea contactarlos por teléfono, puede hacerlo a través del número local 07-207.9-559 o bien, si se encuentra en el extranjero, mediante el número internacional más 537-207-9559. También cuenta con un número de fax disponible para uso local e internacional, 07-207.9-561 y más 537-207-9561, respectivamente. Si prefiere comunicarse por correo electrónico, puede hacerlo mediante la dirección cesemsur arroba mtc.co.cu. Además, la embajada cuenta con un sitio web disponible para obtener más información. http2.diagonal.amsurconza arroba mtc.co.cu Surinam es un país ubicado en la costa norte de América del Sur, limitando al norte con el Océano Atlántico, al este con Guyana Francesa, al sur con Brasil y al oeste con Guyana. La economía de Surinam se basa principalmente en la exportación de recursos naturales, siendo la minería el sector más importante, especialmente la extracción de bauxita, un mineral utilizado en la producción de aluminio. Otros recursos naturales incluyen oro, petróleo, madera y camarones. También hay una industria en desarrollo de ecoturismo debido a su diversidad cultural y natural. El sector agrícola, aunque menos desarrollado, también es importante en la economía de Surinam, con la producción de arroz, bananas y otros cultivos. Sin embargo, a pesar de la riqueza de recursos naturales, la economía de Surinam ha sido inestable en el pasado debido a la falta de diversificación económica y la dependencia de la exportación de materias primas. En los últimos años, el gobierno ha tratado de fomentar la inversión en otros sectores, como la industria manufacturera y el turismo, para reducir esta dependencia y aumentar la estabilidad económica del país.